Bueno, pues es casi la hora Vamos a conectar con un muy buen amigo Que se llama Nicola Que, bueno, pues muchos de vosotros conocéis Porque seguramente habéis visto su testimonio O habéis viajado a Međugorje con él Con él o con su esposa Con Irene, que sabéis que es un matrimonio Bueno, es un matrimonio estupendo Voy a estar pendiente aquí de que él entre Estas cosas del directo en Instagram son un poco A veces un poco curiosas Y nada, seguro que Nicola tiene Bueno, Nicola tiene mogollón de historias que contar Muchas veces cuando viajas con él a Međugorje Pues se ciñe, por así decirlo Bueno, pues al guión, ¿no? Al guión establecido Y, bueno, pues es un tipo estupendo Que, bueno, que te cuenta un mogollón de cosas Y que hace muy bien su trabajo como guía Y que te ayuda en todo lo que puede Y que, en fin, bueno Le estoy saludando Vamos a ver Aquí está Voy a dejar de hablar bien de él Un buen sistema Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegria verte Muy bien Estoy muy, muy feliz, de verdad Estamos aquí acostumbrándose a familia numerosa Hace unos días Voy a darte la enhorabuena Porque para los que no lo sepan que nos están viendo Irene y Nicola han tenido a su tercera hija, Elena Hace un mes, ¿ha sido? Sí, sí, justo al día 27 será un mes Oye, ¿qué tal ha sido la experiencia de ir al hospital Y tener un parto, pues con todo lo que está cayendo Con el, bueno, pues con esas medidas de seguridad Con los protocolos Pero, ¿sabes qué? Es verdad De más, estos eran días cuando era peor De todo Cuando eran más de mil muertos y tal Pero Es como una paz muy Con mucha paz en el corazón Que dices que va bien A pedir a Jesús que nos proteja Y luego, ¿qué puedes hacer? ¿Sabes? Por supuesto Poner guantes, mascarilla No sé, ser prudente Pero al final Confiar al Señor Y de verdad para Todo eso Estábamos hablando Será una anécdota muy bonita para Elena Contar cómo ha nacido Y a qué situación Pero La verdad Que Que muy bien Porque yo todo esto En general veo como una bonita oportunidad De confiar a Dios Y vamos Nada Elena está bien Elena está bien Sí, fenomenal Como digo ahora Yo tengo una mujer Que una campeona Está con dos otros pequeños Elena ya está durmiendo Un poco cocinándose Pero Pero muy bien Gracias a Dios De algo me suena De algo me suena Oye Quería Empezar este encuentro Que Bueno Vamos a hacer unos cuantos Desde el canal de Gospas Desde el perfil de Instagram Quería empezar Preguntándote una cosa Que es Lo primero de todo ¿Qué es Red Gospa? ¡U! Eso es una cosa Vamos Red Gospa Sobre todo No hay ninguna fundación Tampoco es Es Un grupo de amigos Que tenemos Misma meta ¿No? Entonces nosotros Cuando Cuando se ha hecho Esta Red Gospa Yo digo Padrino de Red Gospa Era nuestro amigo Como que tú sabes Rafa Lozano ¿No? Que Que ya son Casi tres años ¿No? Que está Que está A cielo Y que yo lo sé Que todos Que está saliendo ahora Gracias Gracias a él También Se ha montado Ese grupo de amigos Que tengan Una misma meta Como Rafa Y en ese momento Era Vicepresidente Me parece De Red Madre Y sonaba muy bien Una red De la Virgen Que somos Gente De distintas partes De España De distintas partes De incluso América Latina Que tenemos Una misma idea ¿No? De acercar Un poco Virgen de Međugorje A toda la gente Que habla español Y también Todos que hablan español Un poco Acercar A Virgen de Međugorje Entonces Es una red Una red De la Virgen Donde Todos nosotros Nos ponemos A su disposición Que usa Nuestros dones Y muchas veces Nuestras Vamos Nuestras cosas Menos buenas Para Aprobar Hacer Algo Algo bueno De eso Oye ¿Cuántos años Llevas ya Lleváis Irene y tú Organizando Peregrinaciones A Međugorje? Sí Mira Justo Ahora Y Es verdad Ahora Cuando me has dicho Y Una semana Será justo Diez años Primer viaje Que hemos hecho Era Ponte de Mayo De año Dos Dos mil diez Justo Ponte de Mayo Y que Trabajo Tenías tú Antes De hacer Peregrinaciones Va bien Yo No sé Si crees Que te cuento Un poco De todo Cómo Cómo ha salido Todo Va bien Yo soy Como Yo creo Mucha gente Ya lo sabe Tú sabes Que soy Hijo De la Comunidad Cenáculo Entonces Yo Conocí Irene En Cenáculo Y cuando Ha salido Fuimos A vivir A Islas Canarias Ahí Yo En Comunidad Cenáculo Aprendí A hacer Pizzas Y la Verdad Lo hacía Bastante Bien Entonces Con la Ayuda De la Virgen Encontré Encontré Trabajo A una Pizzería Mejor Pizzería De Las Palmas La verdad Que era Un puerto Con barcos Y más Con un salario Muy bueno Y yo Siempre Tenía Ese deseo Vivir A una Isla Tropical Y Dios Me ha Permitido Esto Entonces Llega Un momento Donde Yo Trabajaba Ahí Tenía Un salario Muy bueno Un trabajo Nada Tanto Difícil A mí Me parecía Perfecto Puedes Imaginar Islas Canarias Vamos Sol Playa Palmeras Todo año Yo dijo Pantalones largos Ponía Solo A iglesia Y cuando A mí Me parecía Todo Perfecto A Virgen No parecía Todo Perfecto Y nos Derumba Todo Porque Justo Irene Y Dios Nos hemos conocido A Medjugorje Y una mujer Que ha ido A Medjugorje Nos ha llamado Un poco A acompañar A Unas Cinco Amigas A un viaje A Medjugorje Así Empezó Todo Oye Y eso te iba a decir En algún momento Se te pasó a ti por la cabeza Que ibas a dedicarte A esto Que va No me imaginaba Ni imaginaba La verdad Vamos Vamos a ver Por supuesto Que en ese momento Es verdad También a decir Que Eran de verdad Muy pocos españoles Que venían a Medjugorje Yo me acuerdo Tú y yo Nos hemos conocido Cuando Esto era año Me parece 2006 O 2005 O 2007 O 2007 Por ahí Eran muy pocos españoles Que venían Y además Yo me recuerdo Que nosotros Cuando estuvimos Estocional Con nosotros Mira ese español Que ha venido A ver un libro Y no sé qué Era una cosa Un poco Un poco rara ¿No? Porque mayor parte Que venían En ese momento A Medjugorje Eran Eran italianos Entonces Yo también Cuando salgo Yo sabía Se organizaban Algunos viajes No sé Cómo decir Puede ser Que Existía Un deseo Profundo Pero Tan Tan Fuera De mi cabeza Que esto Es posible Que eso Sabes Eso es imposible Y luego A bien Puedes hacer un viaje A año O dos Pero No es una cosa A cuál te puedes dedicar Con cuál puedes vivir ¿No? Era una cosa Más Como un deseo Que Sabes No pensaba No pensaba Que esto Sí Vamos a organizar viajes No No me pensaba Pero es verdad Que nosotros Sabes Que era Que siempre Con Irene Nosotros Era una cosa Muy Muy curiosa Porque yo siempre Dentro de mi corazón Sabía Que Virgen Nos ha hecho Cosas En la vida Un poco Fuertes Y Sabía Que no nos va a dejar Vivir como una familia Normal ¿No? Que va a ser una cosa Y yo siempre deseaba Hacer Un trabajo Donde podemos estar juntos Entonces Siempre pensaba Una pizzería Porque me gustaba Hacer pizzas Pero al final Pero es verdad Que no No me pudiera Ni imaginar Oye ¿Sabes cuántos peregrinos Más o menos Habéis llevado a vosotros A Medivore? Es verdad Que no Es verdad Que no Porque ¿Sabes qué pasó? Cuando hemos empezado Era una cosa curiosa Nosotros Primer viaje Cuando hacemos Nos llama Nuestra amiga Lidia Que Que nos dice Que son cinco amigas Y tal Luego Al final Ese grupo Se convierte En un grupo De 37 peregrinos ¿Vale? Y Yo vengo solo A ese viaje Solo Me refiero No con Irene Vengo con ese grupo Y la verdad Yo ya Este viaje Empecé a sentir Que esto va a ser Una cosa Especial Empecé a sentir ¿Sabes? Esas mariposas Dentro del estómago ¿No? Sí Como que va a ser Una cosa Como que Virgen Nos pide algo ¿No? Eso sentían En mi corazón Y va bien Luego Cuando hacemos Segundo viaje Venimos Irene Y yo Pero Venimos Los dos Y Con mucho entusiasmo Pero se apuntan Tres personas Tres chicas Me acuerdo De segundo viaje Entonces Nosotros La Canaria Pagando viaje Hasta Dubrovnik Y todo Solo nuestro billete Salía doble Que toda Pecniación Pero Un viaje Muy bonito La verdad Y donde damos Promesa A la Virgen Que no vamos a dar Importancia Que queremos La verdad Si ella cree Si ella cree Porque nosotros Dentro del corazón En la oración Hemos sentido Que ella nos pide Esta cosa ¿No? Entonces era Vale Nosotros estamos A tu disposición Y vamos a hacer Lo que nos pides Tú Entonces Tú ves Tú Tú nos dices Podemos vivir Y eso O ¿Cómo? Pero no vamos a dar Importancia No vamos a hacer Un Business Con eso No vamos a hacer Un negocio Y da igual Cuantas personas son Vamos a organizar Viajes Entonces De este momento Empezamos a organizar Viajes Donde empezamos Prácticamente Empezamos a dedicar Nuestra vida A eso Cada mes Empezamos a organizar Grupos Entonces Empezamos a hacer Grupos De 5 7 10 15 Llegamos 30 70 150 250 Y luego Dos Y se hace Lo mismo Si somos 250 O somos Dos Se hace El mismo Viaje Porque La verdad Si uno De esos Dos Cambia la vida Entonces Valía la pena No vamos Pero vamos a vivir Eso como De verdad Como una Una misión Entonces De primer momento Hemos dicho No vamos a dar Importancia Al número Porque muchas veces Da igual Cuanto Y yo creo Yo digo Hablo por mí Da igual Cuanto Estoy en oraciones Pero A veces Esas cosas Humanas Esas cosas Que te hacen Mira Que Son Ese Orgullo Que a veces Difícil Un poco Escapable De eso Entonces Era esta cosa Que no hemos querido Dar importancia A números Yo tengo Tengo una idea Porque Por ejemplo Últimos años Usamos unos Lineups Que Creo que son Lineups No se llaman Para audio guías Que luego Regalamos a gente Entonces Yo lo sé Por eso Porque cada año Aproximadamente O sea 1500 2000 Tengo que pedir Quiere decir Que estamos hablando Ahora últimos años A inicio Era mucho menos Ahora últimos años Yo creo Creo Y la verdad Que estamos hablando De un número así 1500 Y 2000 Pelegrinos He visto que está por aquí María Vallejonájera Que la saludamos María ¿Qué tal? Hola Estoy preparando Que un día de estos Te llamo a ti Yo creo que el domingo El domingo por la noche Con María Vallejonájera ¿Os parece? ¿Qué tal? Yo creo que No me da a ver Ha tirado Ha hecho una pregunta Luego te la voy a hacer Te la voy a preguntar Que la ha preguntado ahí La ha preguntado ahí María Vallejo Pero voy a seguir un poco Con las que tenía yo aquí Apuntadas ¿Qué significa para ti Llevar peregrinos a Medjugorio? ¿O qué significa cada peregrino Para vosotros? ¡Fuu! Eso es una responsabilidad Primero de todo Una responsabilidad ¿Sabes? Yo te digo Eso es Digo la verdad Sinceramente Muchas veces Tú estás con tus cosas Peregrinos Tal Y yo Muchas veces Tú me conoces Yo como Mi carácter Tan simpático Tan bueno Balcánico Mermelada Mermelada Espesa De frambosa No Es verdad A veces Nosotros Yo digo Somos Esas distintas culturas Nosotros estamos Un poco más Y a veces A mí Es verdad De una manera También me ayuda Un poco De ser Más humilde Cuando Me equivoco Cuando hago Es Porque Esta gente Viene Buscar Dios Esta gente Viene Mayor parte Con Una mochila De cosas De cosas De peticiones Y tú Estás ahí Para probarse Un ponte Que al final De ti No depende Nada Quién Sabe Porque al final Un peregrino Viene conmigo Con el otro Con el tercero Y da igual Virgen Cuando llama Llama Y en contra Manera De que gente Viene Y da igual Con quién Ella Cuando quiere Dios Cuando quiere Hace cosas Nosotros somos Instrumentos Entonces Solo ahí Depende Cuanto estamos Dispuestos Ponerse A su disposición Y eso es Que yo La verdad Y estoy Lesando siempre Que Dios Me da Esta cosencia La verdad Que Soy un pequeño Instrumento Que A veces Puedo ayudar A veces Puedo Meter Patas Pero Dios sabe Que hace Eso es La única Confianza Que tengo Y que sabe Él muy bien Que hace Y que lo sabe Muy bien También mi corazón Y que Yo estoy Probando A hacerlo A hacerlo Más bien Posible ¿No? Oye Una pregunta Sobre Irene Y sobre tú Esto es algo Que yo creo Que la gente Que os conocen Miles Porque habéis Llevao miles De peregrinos A Medjugorje Bueno No lo saben Es una dieta Muy divertida ¿Cuántas veces Os habéis casado Irene Y tú? Es una cosa Muy Es una pregunta Muy buena Vamos Pero La verdad Casar Casar Tres veces Y luego Renovaciones Hacemos cada año Vamos Renovaciones Hacemos cada año Porque Es verdad Porque Cuando nos hemos Primera vez Nos hemos casado A Serbia Y era una boda Civil Porque incluso En esa época Yo como soy serbio No No podía Venir a España Como Serbia Fuera de Unión Europea Necesitaba un visado Y tal Entonces Nos hemos casado Y me recuerdo Que era Como Hemos tenido que elegir Una fecha ¿No? Por supuesto Por supuesto Hemos elegido fecha Que ahora has elegido Tú También Que es 12 de octubre ¿No? Que era Virgen del Pilar Pero Única cosa Que gente pensaba Que estamos locos ¿Por qué? Porque caía Un lunes Entonces Ahí Ayutamiento Nos decían Pero estáis locos O estáis casando Un lunes Pero Nosotros Hemos sentido Que tenemos que ofrecer Eso A la Virgen También Y luego Segunda era En la embajada De De España En Belgrado Donde Abajador Estaba flipando Porque Vamos Hablaba Con Irene Español Conmigo Hablaba Serbio Luego Irene Dio Hablábamos Italiano Y él No sabía Que está pasando De verdad Era una Cosa muy interesante Y luego Que yo La conto Como Como Verdadera Verdadera Boda Era Día 27 De diciembre De 2009 Era Día De Sagrada Familia Como Que era Nuestra boda A Canarias A Nuestra parroquia Dirigen del Pino Oye ¿Y cuál fue Vuestro viaje De novios? Eso Es muy interesante Eso ¿Qué pasa? Que nosotros Es verdad Fuimos De Medjugorje Fuimos a Canarias Y tal Y va bien Nos hemos casado Irene Cuando Deja todo Para venir A Medjugorje Incluso Ha dejado Universidad Nos faltaban Dos escenaturas Para terminar Universidad Y yo Tenía que Trabajar De algo Entonces Busco Trabajo Y empezó Eso Con pizzería Y tal Y va bien Siempre A este inicio Era un poco Difícil Para decir No, Aquí hemos tenido Dinero Y tal Orando Y tal Y con un deseo Y era importante Que nos casamos Yo digo A nuestra boda Era 23 personas Vamos Que era Vamos Pero es curioso Era Familia Familia Y era Vamos Era más importante Eso acto Que nos Vamos Que nos vamos Casar Uno Con Otro ¿No? Sí Entonces Entonces Ahí Hemos pensado Hacer un día Un viaje De novios Y tal Orando Dinero Orando Dinero Pero Luego Nos llama Lidia Que Para ir A Međugorje Y tal Y Nosotros Ah Bien Pero Yo Estaba Trabajando Hostelería Ella Nos propone Un viaje De Ponte De Mayo Como Digo Era ¿Sabes? Eso Entonces ¿Quién Te va Dejar Viajar A un Ponte De Mayo A Canarias Es una Locura Y preguntar Y yo Ya Estaba Ahí Trabajando Unos Creo Cinco Meses Así De inicio De año Hasta Hasta Mayo Pero Yo Digo Va Bien Yo Voy Preguntar Mira Uual Se Me Dejan Y Ellos Me Dejan Y Me Dejan Justo Días Y Que Era Prima Sorpresa Que Te Deja Viajar A Un Viaje Monte De Mayo Que Era Una Súper Sorpresa Bien Y Luego Yo Ahí Vengo Pensar Fenomenal Vengo A Međugorje Que Era Una Sorpresa Muy Grande Pero ¿Cómo Se Organiza Un Viaje? Entonces Ahí Que Tenía Mucha Dura Entonces Yo Ahí Un Poco Pensando Sabía Que Tengo Amigos A Madrid Que Organizan Algunos Viajes A Međugorje Y Ahí Donde Ha Llamado A A Llamo Suso Y Yo Digo Oh Tío Y Más Me acuerdo Que En ese Momento Todavía No Hablaba Español Creo Que Hablaba Italiano Irene Que Me Ayudaba Como Ahora Casi Entonces Me Recuerdo Que Llamado A Jesús Digo Tío Pero ¿Cómo Se Organiza Un Viaje? Somos Un Grupo Tenemos Que Paz De Danco Que No Sabían En Ese Momento Paz De Danco Es Vicario De Parroquia Međugorje Y Sobre Todo Encargado A Una Manera Un Poco De Toda Gente Que Organiza Viajes Desde España Para Međugorje Entonces Fue Un Viernes Por La Noche Y En Ese Momento Yo Incluso No Tenía Ni Descuentos De Residente Estaba Esperando Tarjeta De Residente Y Tal No Tenía Ni Descuento De Residente Y Normalmente Coger Billete A Un Viernes Por La Noche Para Sábato Da Canarias Apéndis Solo Una Locura Como Hay Mucha Gente Que Viaja Por Aquí Por Allá Y Precios Sube Mucho Entonces Yo Dijo Irene Eso Va Ser Imposible Pero Dijo Mira Cuanto Pueden Costar Dos Billetes Para Que Vamos Mañana A Madrid Y Nosotros Eso Que Estaba Hablando De Viajes De Novios Estábamos Obrando Dinero Y En Ese Momento Hemos Tenido Obrado 465 EUROS Me Recuerdo Ese Número Que Era Vamos Irene Mira Dice Mira Hay Dos Billetes Ya 465 EUROS Para Mí Ningún Momento No Lo Pensaba Es Caro Barato Señal De Dios La Cisla Habla Muy Claro No No Habla No Si No No Te Habla Muy Claro Luego Depende De Si Que Escuchado No Entonces Para Nosotros Era Era Como Mira Nos Está Hablando Como Una Confirmación De Eso Que Vives De Eso Que Deseas Como Un Timbre No Se Como Explicar Era Tanta Alegría Que Va Bien Compramos Billetes Y Venimos A Madrid Y Luego Cuando Gente Hoy Nos Pregunta Dónde Era Viaje De Novios Encontro Con Padre Danko A Madrid Porque Luego No Lo Hemos Hecho Al final Esto Era Viaje De Novios Pero Valía La Pena Que Bueno Oye Nicola En Mediobere Últimamente Han Pasado Cosas Interesantes Por Ejemplo Por Ejemplo Que En Mitellana El día 18 De Marzo Tuvo Una Aparición De La Virgen Y Por Lo Visto Pues No Va A Tener Más Apariciones Del Día Dos Como Venía Estando Creo Que Desde El año 1987 87 Creo Que Eran Desde Día 2 O 89 ¿Cómo Interpretas Tú Esto Cómo Lo Ves Tú Qué Quiere Decir Por Qué No Mira Eso Sabía Que Virgen Decía Mirjana Que Ella No Va A Tener Esas Apariciones Hasta Fin De Su Vida Como Algunos Videntes Ha Dicho Que Algunas Apariciones Van Ser Hasta Fin De Su Vida Apariciones De Día Dos Ya Se Sinceramente Yo Un Poco Ahora Pensando La situación Aquí Estamos Y Tal Mensajes Hay Un Mensaje Creo Que Es 25 De Agosto De 97 Donde Habla Justo Aprovechar Ese Tiempo Luego Va Ser Más Difícil Y Eso Incluso Muchas Ves Repetía Esa Cosa Es Es Momento De Estoy Hablando Para Mí Cómo Soy Porque A veces Ahora Me llega Esa Tristeza Esa Esa Cosa Pero Yo Años Que Estaba Apariciones Cada Día Dos Que Al Final Eso Se Convertió En Una Cosa Normal Nada Especial Y Ahora Cuando Pienso Ya No Va A Ser Este Momento De Donde Te Dico Sinceramente Yo He Tenido Momentos De Encontros Espectaculares Con la Madre Y Momentos De Desierto Desierto Total No No Sentía Nada Digo ¿Qué Hago Aquí? Pero Esos Momentos Pero Digo Ya No Voy Tener Esa Oportunidad ¿No? Es Curioso Pero Creo Que También Es Un Plan Del Señor Y Una Cosa Que Que Tiene Que Hay Un Plan Y Una Manera Que Pero Que Estoy Feliz Porque Creo Que Poco A poco Se está Comprendiendo El plan De Dios Y Donde Corazón Inmaculado Va A ganar Va A vencer Entonces Es Es Curioso Porque Mucha Pergrino Pergrino Llegaban De Međugorje A Međugorje Bueno En España Todo lo que Está Pasando Y Muchas Vezes La Interpretación Que se Está Haciendo De Esto Es Pues Que Esto Es Casi Poco Menos Que Un castigo Del cielo O Que Es El fin Del Mundo Y Sin Embargo Es Cierto Que Cuando Estoy Hablando Con Gente Que Tenéis Cerca Međugorje No Solo Os Noto Tranquilos Sino Que Además Os Noto Con Una Cierta Y Misteriosa Alegría Así Que Desayunáis Por Las Mañanas Mira Virgen Ha Dicho Que Se Va Entonces Quiere Decir Que Poco A Poco Estamos Llegando A Un Plan Que Se Va Donde No Tenemos Que Preocupar Si Yo No Sé Sabes Yo De Más Que Me Da Pena Por Mirjana Pobre Que Creo Que Para Ella Que Tenemos Que Rezar Para Ella Que Cada Día Dos Tenía Esa Posibilidad De Estar Con La Virgen Ahora Ya No Será Una Vez Año Yo Creo Que Pobre Va Pasar Muy Mal Muy Mal Incluso Oído O Leído Alguna Parte Que Ha Dicho Que Incluso Cada Día Dos Se Va A Seguir En Contro De Oración Entonces Donde Ella Va Subir Al Monte Rezando Pero Obvio No Va A Tener Una Tradición Pero De Una Manera Ella Va A La Cruz Azul O Al Monte El Día Dos De Cada Mes Para Rezar Pero Sin Que Ya Pues Mira Es Muy Interesante Es Muy Bueno Pues Todos Conocemos Más o Menos A grosso Modo Las Mensajes De La Virgen Las Cinco Piedras Famosas Hay Alguna Cosa Algún Mensaje De La Virgen Que A ti Particularmente A ti Te Haya Tocado Especialmente El Corazón O Que Para Ti Sea De Más Importancia Que Otros Cuéntame Algo De Esto Mira Yo Te Digo Justo Ese Que Te Estaba Diciendo Que Es Tiempo De La Gracia Sabes Porque Muchas Veces Me Pensaba Eso Que No Estaba Capaz Y No Soy Capaz De Apreciar Ese Momento De La Gracia Justo Eso Que Te Digo Que Creo Que Es 25 De Agosto Y 97 Donde Habla De De Ese Momento De La Gracia De Ese Momento Cuando Cuando Tenemos Que Luego Va A Ser Mucho Muchas Vecas Sabes Por Que Te Digo Eso Muchas Veces Yo Siento Que No Soy Capaz De Agradecer Para Todos Los Dones Que Dios Me Da Sabes Que No Me Siento Digno Y Puede Ser Que Por Eso También Esos Mensajes Que Que Me Tocan Más Que Que Dicen Agradece Para Eso Porque Eso Y La Y Luego Ahora Pensando De Eso Que Teniendo Con Esta Conciencia Que Ya No Van Ser Esas Apariciones Un Poco Difícil Eso Da Una Partida Otra Parte A Mí Personalmente Personalmente Que 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 Tocan Más Dos De Enero Porque Día Cuando Yo Salgo De Comunitar Senacolo Entonces Yo Ahí Y En Esa Época Yo Apariciones Esto Esto Era Día Cuando Era Última Aparición Dividente Mirjana En Comunitar Senacolo Porque Antes Apariciones Estaban Dentro Comunitar Senacolo Mirjana Venía Ahí Con Nosotros Yo Como Tengo Ese Donde Cien Kilos Muchas Ves Estaba Con Ella Cerca Un Poco Protegerla Entonces Era Un Tiempo Que Estaba Con Ella Y Se Ha Creado Una Cierta No Puedo Decir Amistad Pero Una Cercanía Para Decir Así Y Ese Día Dos De Enero 2009 Yo Tenía Un Rosario Conmigo Que Era Un Regalo Para Irene Y Justo Por La Mañana Era Aparición Y Yo Digo A Mirjana Mira Yo Hoy Salgo De La Comunidad De Un Rosario Para Una Persona Especial Y Ella Estaba Bien Acogido Rosario Estaba Sorriendo Acogido Rosario Dice Vamos Rezar Hoy Con Ese Rosario Y Ahí Me Acuerdo Ahora No De Palabra Yo Salgo De La Comunidad Y Mensaje Era No Tener Miedo Si Nombre De Mi Hijo Va Estar En La Vuestra Boca Algo Así Era Entonces Para Mi Como Era Entonces Una Cosa Muy Clara Para Mí Si Tú Rezas Si Tú Vas Proclamar Mi Hijo No Tener Miedo Porque Es Verdad Salir De A Comunidad Sin No No Es Tanto Fácil Entonces Ese Mensaje Para Mi Persona Especialmente Era La Cosa Más Que Me Tocó Oye Cuéntanos Alguna Anécdota De Los Peregrinos De Algún Peregrino De Esas Anécdotas Que Cuéntas Que Jamás Contarías Delante De Nadie Y Que Cuéntas Luego Tomando Un Vino En Medio Algo 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 Que Te Acuerdes Que Diga Madre Mía Los Peregrinos También Tenemos Nuestra Bueno Nuestra Nuestra Gracia Por así Decirlo Algo Que Te Acuerdes De Alguien Que Que Llegaste A Casa Y Dijiste Madre Mía Irene Lo Que Ha Pasado Hoy Con Este Peregrino Español Que No Pero Hay Muchos Hay Muchísimos Hay Cada Viajes Hay Cosas Hay Cosas Que Que Son Que Son Espectaculares La Verdad Pero No Sé Ahora Ahora Decirte Así Bueno Lo Que Te Vas Acordando Cuéntanos El Día Que Jim Cabisiel El Actor De La Pasión Estuvo En Tu Casa ¿Cómo Acabó Aquello? Va Bien Esa Anécdota También Esa Anécdota Muy Buena Porque Va Bien Es Era Un Festival De Jóvenes Hace Dos Años Me Parece O Incluso Hace Tres Creo Hace Dos Entonces Estuvimos Ahí Con Un Grupo De Peregrinos Y Va Bien Jim Cabisiel Estuve Estuvimos Muchos Peregrinos Todo Hotel Era Para Nosotros Solo Que A mi Dueño De Hotel Me Ha Dicho Hay Una Necesito Dos Habitaciones Y En Esas Dos Habitaciones Era Jim Cabisiel Con Su Asistente Y Tal Entonces Era Todo Nuestro Grupo Y Jim Cabisiel Era Una Cosa Muy Curiosa Bien Él Llega Unos Días Antes De Grupo Y A mí También Dueño De Hotel Me Lo Presenta Y La Verdad Yo Cuando La Conozco Al Primer Momento Yo Digo Ese Tío Que Se Crea Era Un Tipo Tan Arrogante Vamos Porque También Todo Un Poco Va Bien Luego Yo Entendí Puedo Imaginar Él Como Una Persona Famosa Que A veces A mí No Sé No Me Tocan Mucho Esas Personas Famos O sea Yo Te Mido Como Eres ¿Quién Eres? No sé Si Me Entiendes Entonces Va Bien Era Una Experiencia A primer Momento A Bastante Mal Incluso Que Pasamos Conviviendo Esos Días Sin Hotel Yo Pidiendo Grupo Que Lo Deja En Paz Que Está Aquí Por Sus Cosas Que Nadie Lo Pida Nada Y La Verdad Sorprendiente Ciento Pico Personas Y Más Eran Peregrinos Mayor Partio Jóvenes Se pasaba De él Y yo creo Que él Se sorprendió De esto También Que un poco Se pasaba De él Tampoco Nadie Lo daba Importancia Yo creo Que él Se un poco Sorprendió De él Pero Pero Yo también Dimash Yo Me pasaba Cuando Nos Encontrábamos Él Quería Un poco Puede Ser Que Quería Yo No Como Ese Primer Día Me Chocó Bastante De él De él De él De él Y yo Digo Entonces Boom Boom Este Ya Ya Está Entonces Y era Un día Vamos Justo Presentación De comunitas Cenáculo Credo Entonces Yo ya Eran varios Años Que lo Presentan Lo mismo Entonces Yo ya Lo conocía Y Irene Me dice Porque en ese Momento Niños Eran Muy Pequeños Este Tenía Cuatro Años Y Marco Tenía Tres Y Como eso Dura Bastante Largo Irene Me dice Mira Me gustaría Ir A ver Credo Esta noche Y digo Vale Me quedo Yo con Niños A casa Tú Te vas Entonces Siempre Después de la Misa Empieza Presentación De comunitario Entonces Me dice Estamos a Misa A mí Me llaman Me llaman Unos Amigos En común Con Jim Caviezel Preguntando Si Se Puedo Acompañar Jim Caviezel A presentación De credo Acompañarlo Justo O sea Llevarlo Un poco Ahí Sabiendo Que tengo Que soy Hijo De Cenáculo Llevándolo A primeras Filas Para Decir Así Que puede Ver Bien Y tal Y yo Dico Irene Dai Vale Sí Claro Entonces Irene Dice Vale Entonces Vamos Vamos Al menos Dejamos Niña Con una Pareja También Con unos Peregrinos Con una Pequeña La dejamos Con ellos Sin hotel Y nosotros Con pequeño Que estaba Tenía Como Tres Añitos Vamos Vamos A recoger Jim Y venimos Ahí A ver Presentación Y ahí Estando Sentado Uno Al lado De Ocho Un poco Empezamos A hablar Y yo veo Ahí Un poco Entiendo Que Un poco Él Tiene Este Majanismo Pero Al final Que Un tío Muy simpático Empezamos A hablar Él Con su Español Y yo Con Inglés Era Una Cosa Vamos Vamos Pero Un momento Antes De empezar Presentación Y luego Como empieza Presentación Dice Naco Lo Credo Que No sé Si te Acuerdas Es Como Un mundo Que sale Con ser Y Tío Y él Se queda Así Empieza A llorar Pero Llorar Y yo Estaba Estaba Sorprendido La verdad Él estaba Muy Muy Tocado Porque Luego Me decía Dice Mira Yo esperaba De eso Una Presentación De colegio Para decir Así Una Cosa Y esos Chicos Lo han Hecho Muy Fuerte Y Y Más Que No Son Actores Entonces La verdad Todo Porque Y Más Como Es Toda Presentación Es Italiano Hay Cosas Donde Se Oye En Voz Donde Se Habla Italiano Y El ¿Qué Dicen? ¿Qué? Estaba Súper Súper Emocionado Entusiasmado Si Vamos Entusiasmado Cuando Termina Todo Incluso Nos Dice Mira A Broadway Él Dice Prima Cosa Yo Esto No He Visto Ni A Broadway Dice Eso Es Una Cosa Fuera De Normal Y Dice Me Gustaría Hablar Con Chicos Porque Dice Normalmente En Broadway Cuando Hay Un Actor Que Ve Una Presentación Que Es Buena Sale Hablar Con Chicos Dice Puedo Salir Hablar Con Chicos Entonces Por Supuesto Entonces Salimos Ahí Con Chicos Hablar Y Más Curioso Que Ahí Era ¿Cómo Se Llama Eso De Mark Wohlberg Entonces El Hijo Y Hermano De Mark Wohlberg Entonces Estaba En Cenáculo Estaba Ahí Que Se Conocía Entre Ellos También Entonces Hablando De Que Estaba Jim Caviciel Viendo La Representación Del Cenáculo En No llore Y Que Uno De Los Que Estaba En El Cenáculo Era Hermano De Mark Wohlberg Hijo De Hermano De Mark Wohlberg Sobrino 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 Mark Wohlberg Estaba Ahí Presentando Entonces Se Creó De 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 Un Muy Buenito También Era Todo Muy Emocionante Y Nosotros También Ya Era Pasado Medianoche Nosotros Con Bebe Carito Yo Dico Irene Nada Vámonos Y yo Dico Mira Gracias Tal No sé Qué Dico Nosotros Vamos Entonces Vamos Para coger Coche Y él Va Por Otro Lado Y Por Casualidad No sé Cómo Nos Encontramos Otra Vez Y Él Súper Entusiasmó Vamos A Comer Era Casi Una De La Mañana A Medjugorje Dico Si Queres Cogemos Alguna Pizza Y Vamos A Hotel Entonces Fuimos Ahí A Hotel Porque Hemos Tengo Que Coger Niña Estuvimos Irene Nuestros Dos Niños Él Con Su Secretario Señor Lee Me Recuerdo Era Un Chino Entonces Estuvimos Ahí Cenando Y Muy Bien De Verdad Se Transformaron Tío Era Transformado Con Mucho Entusiasmo Hablando Escribiendo A Mel Gibson Una Cosa Y Va Bien Ahí Todavía Va Bien Y Era Dos De La Mañana Y Dico Mira Tío Tenemos Que Ir A Casa Porque Niños Están Aquí Yo Me Dico Por La Mañana Tenía Era Programa Krizevac A La Se Hacienda Y Había Dico Tenemos Que Ir A Casa Y Tal Él Dice Yo Se Acompaño Y Nuestro Nuestra Casa Estaba Bastante Cerca De Hotel Entonces Fuimos Con Niños Él Ha Acogido Uno De Niños Y Venimos Adelante De Nuestro Edificio Donde Vivimos Y Nos Paramos Y Tío No Para Hablando Hablando Está Súper Entusiasmado Y Yo Dico Un Poco Por Educación Dico Mira Si Quiere Subir Y Dice Si 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 Esperando Que Dice Dos Entonces Llegamos A casa A las Dos De La Mañana Y Estábamos Ahí Irene Acosta Niños Y Yo Mirando Y Digo Porque Que Pasa Mi Conversión Era A comunitar Cenáculo Esto Era Yo Entrar En Cenáculo A 2003 A Octubre 2003 Película Sale Viernes Santo 2004 Me acuerdo Entonces Que Pasa Yo Cuando Rezo Cuando Imagino A Jesús Es Jim Calizel Da Película No Se Como Es Y Un Momento Lo Tengo A Casa Y De Más Él Como Entusiasmado Nos Contaba Anécdotas De Pelis Luego Empieza A Hablar A Arameo ¿No? A Un Momento Empieza Pa 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 Ellos Empieza En Un Momento Pensaba Que Corazón Me Tengo Jesús Aquí Vamos De Una Cosa Entonces Una Experiencia Muy Muy Fuerte De Verdad Tener Ese Chico Vamos Con Nosotros Y Luego Yo Entendí Digo Luego Yo Soy También Un Poco Así Que Lo Ajuzgado A Primera Pero Luego De Verdad Se Ha Creado Un Ambiente En Que Al Final Nos Hemos Quedado Hasta Cinco De La Mañana Yo A Seis Tenía Que Subir A Cris Let Hemos Tomado Alguna Copita De Vino Y Era Muy Interesante Y Contando Unas Cosas De Película Y Tal Hasta Final Que Irene Un Momento Sale De Habitación Y Me Dice Mira Me Da Igual Quien Es Que Se Va Ya Entonces Ahí Terminamos Todos Y Luego Era Una Cosa Bonita Que Luego Un Día O Dos Días Después Era Grupo Que Y Él Se Levantó Para Salutar El Grupo Hacer Fotos Con Ellos Y Entonces Una Experiencia De Un Chico Muy Bueno Vamos Yo Creo Que También Él Que Ha Vivido Todo Eso Yo Di Más A Mí Que Era Más Interesante Yo Lo Preguntó Pero Tío Cómo Puedes Vivir Ahí Con Es Difícil Va Bien Él No Vive En Hollywood No Vive En Hollywood Me Decía Que Vive En New York Que Imposible Y Que Una Lucha Y Que Está Amenazado Por Isil Y Que Y Más Que Tiene Tres Niños Adoptados Chinos Todos Con Problemas Con Enfermidades Graves Y Era Una Experiencia Una Era Una Experiencia Muy Muy Fuerte Entonces Ahí También Donde Ha Pedido Que Rezamos Para Esa Si Dios Quiere Que Sale Esa Película De Resurración Que Aben Yo Creo Que Va Bien Empezamos Por Él Pero Todavía Más Para Mel Gibson Que Puede Salir Esa Película Sabes Que En Una Ocasión Yo Tuve La Oportunidad De Entrevistarle A Jim Caviciel Porque Vino A Madrid A Presentar Una Película Que No Tenía Nada Que Ver Ni Con La Fe Ni Con Nada De Esto Era La Verdad De Soraya M Entonces Le hicimos La Típica Entrevista De Promoción De Y La Última Pregunta Al Final Yo Le Pregunté Le Dijo Oye Perdona Yo Sabía Que Conocía Međugorje Pero Se lo Pregunté Para Ver Que Me Decía Y Me Dijo Le Pregunté ¿Tú Conocer Međugorje? Entonces Jim Caviciel Le Cambió El Gesto Y Mirándome Muy Serio Me Respondió Hizo Algo Que A Los Periodistas Nos Molesta Mucho Que Es Que Nos Respondan Con Una Pregunta Yo Le Pregunté ¿Tú Conocer Međugorje? Y Entonces Me Miró Y Me Dijo ¿Tú Has Visto Mi Interpretación De Cristo En La Pasión De Y Yo Le Dije Pues Sí Obviamente La He Y Me Pues Pues Tú Has Visto Entonces Un Fruto De Međugorje Y Eso Fue Así Luego Nos Contó Un Po De Su Historia Con Međugorje Y Tal Y Luego Ya Pues Cuando Tú Me Contaste Que Había Estar En Tu Casa Y Que Hasta Que Irene Le Echó De Casa A las 5 De Mañana Me 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 Divertido Oye Antes de que Que se olvide Porque Si no María Es Una Religiosa Chilena O Peruana Peruana Que Ha Vivido Muchos Años En Mediogorje Ella Pertenece A la Comunidad De Las Bien Aventuranzas Y Muchos Peregrinos Muchas Veces Hemos Sido Acogidos Y Hemos Escuchado Sus Enseñanzas Sobre Todo Con Con La Biblia En La Mano Esta Mujer Se Sabía Los Pasajes De La Biblia De Memoria Ah No Está Preguntando María Vallejos Por Sol Elvira Por La Madre Elvira Bueno Pues Cuéntame De Sol Vicky Y Luego Me Cuentas De Madre Elvira Va Bien Va Bien Con Sol Vicky Cada Tanto Irene Se Está Escribiendo Con Ella Sol Vicky Está Bastante Delicada De Salud Pero Va Bien Eso Lo Han Dicho Hace Unos Muchos Años Que Sol Vicky Según Médicos Tenían Que Morir Hace Muchos Años Pero Va Bien Parece Que Estaba Bastante Delicada De Salud Y Que Ya No Volve A Medjugorje Entonces Ya Es Verdad Que Era Una Amiga Una Mojita De Verdad A mí Me Daba Mucho 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 Muy Simpática Porque Además Es Muy Simpática Es Peruana Que Sí Que Habla Cantando Pero De Se Pone Muy Balcánica Como Decir También Cuando De Decir Cosas De Decir Cosas También Entonces Está En Francia Está Bastante Delicada De Salud Entonces Tenemos Que Rezar Por Ella Y A ver Lo Que El Señor Quiere Y Luego De Más De Vida Más De Vida Está Nuestra Casa De Salud Paño Entonces Soy Norte De Italia Está Cuidada Por Monjas Madre Vida Ha Hecho Ya Todo Que El Señor Ha Pedido Ahora La Toca Eso Dejarse Cuidarlo Cuida Monjas De Casa De Casa De Información Está Delicada También De Salud Ya En Varias Ocasiones Eran Situaciones Que Se Ponían Muy Graves Que Incluso Pensaban Que Ya Se Va A Cielo Luego Era Como Siempre Como Dicen Sorprendía A Todos Se Remontaba Todo Y Al Final La Tenamos Ahí Es Una Abuelita No Yo No sé Rezo Mucho Por Ella Y Todo Eso Que Ha Hecho Y Al Final Porque Ella Tiene 80 82 Años Entonces No Es Tanto Tanto Mayor Pero Ya Son Varios Años Que No Habla Ha Tenido Un Tipo De Un Pre Ictus Algo Así No Habla Y Las Cosas De Edad Y Va Bien Ella Era A Mí Algunos Amigos Algunos Hermanos Dicen Acolo Que Ya Que La Conocían Mucho Antes Algunos Que Son Pilares De La Comunidad Que Están En Comunidad Muchos Años Dicen Que Nadie Sabía Cuando Ella Dormía Porque Era Persona Que Se Levantaba Primera Iba Dormir Última Se Ocupaba De Nadie Sabía Cuando Esta Mujer Dormía Y Tenía Una Vida Porque Ella Justo Todo Eso Que Pedía A Chicos Primero Lo Hacía Ella Y Eso Es Un Poco Que Entonces Va Bien Por Momento La Tenemos Ahí Estamos Rezando Cada Día Nosotros También A Nuestra Familia Para Su Día Para Yo Tengo Aquí Una Foto Preciosa De Madre Luida Que Tiene Que Vamos Nos Recordamos Muchos De Oye Por Ir Terminando Ya Que Ya Llevamos Una Casi Una Hora Así Sin Que Nadie Se Entere Sin Que No Sale De Aquí En 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 Tiempo De Cuarentena Has Podido Hablar Con Alguno De Los Videntes O Has Tenido Trato Con Alguno De ellos Sabes Algo De ellos Cómo Lo Están Que Dicen Cómo Lo Viven Sí Sí Hablado Hablado Con Uno De Ellos Hablado Con Vidente Iván Mira Puede Ser Que Yo Dentro De Mí Como Que Tenía Una Tentación Preguntando Hay Un Poco Más Concreto Sabes Pero Lo Sé Que También Cosas No Funcionan Así Sabes Entonces Yo Tenía Esa Mucha Alegría Que Hace Unos Días Que También Ya Con Algunos De Ellos Hay Una Cierta Amistad Sobre Todo También Con Vizca Y Con Iván Y Hace Unos Días Me Llamaba Iván Porque Sabiendo Que Irene Tiene Que Dar Luz Preguntando Oyendo Noticias Sobre Todo De Madrid Todo Todo Que Está Pasando Aquí Cómo Era Justo Eso Cuando Era Todo Muy Muy Fuerte Entonces Él Me Llamaron Para Preguntar Qué Tal Familia Y Tal Así Y Dos Tres Palabras Entonces Yo La Pregunto También Un Poco Dijo Mira Todo Eso Y Él Con Una Paz Y Solo Varias Vezes Me Repito Familia Eso Es Que Virgen Pide Eso Es Que Virgen Repite Muchas Veces Familia No Está Unida Nos Recordamos Que Virgen Nos Llama Eso A Rezar En La Familia Familia Está Atacada Yo Creo Que Ya Sabemos Día De Hoy En Mundo Que Vivemos Hay Padres Que No Conozcan Hijos Hay Hijos Que No Conozcan Padres ¿Por Por qué Por qué Se Tienen Que Trabajar Se Tienen Que Hacer Eso No No Se Tienen Que Hacer Nada Y Un Momento Parado Todo Luego Seguro Yo Veo De Verdad Ese Confinamiento También Muy Positivo De Más Porque Hablo Con Muchos Sacerdotes Amigos Que Me Dicen Que Bonito Dice Que Mucha Gente Me Llama Gente Que Puede Ser Que Estaba Como Niños Que No Estaban Que Son Un Poco Alejado De La Iglesia Que Me Piden Rosario Me Piden Una Estampita Tal Gente Que Está Muy Difícil Estar Todo Día Con Sus Hijos Todo Día Con Su Mujer Que Luego Por Supuesto Yo Yo Creo Que Eso También Entra En Ese Plan De La Virgen ¿No? Donde Nos Llama Esa Que Familia Está Muy Atacada Y Entonces Estamos A Esa Tema Esa Oportunidad De Estar En La Familia Y Probar A Unirnos Un Poco Más Rezar En Justo Eso Eran Palabras Dividente Iván Que Me Ha Dicho Dice Rezar Rezar Familia Familia Porque Justo Preguntándome En Ese Momento Todavía Era Unos Días Antes Que Nace Elena Entonces Yo Lo Estaba Diciendo Mira El Comida No Me Interesa Nada La Única Cosa Que Deseo Para Que Eso Que Elena Nace Bien Que Estamos Bien En La Familia Porque Estamos Hablando Este Año Va A Ser Posible Ir A Medjugorje Porque Es Verdad Sabes Que Pasas Eso Es Que Vengan Es Normal Que Vengan Esas Cosas Humanas Porque Yo Vivo De Peregrinaciones En Medjugorje Ahora No Sé Cuando Próxima Vesta Voy A Medjugorje Pero La Otra Parte No Sé Que Voy Comer En Unos Meses Pero Es Muy Bonito Creo Que De Verdad Es Muy Bonito Dar Oportunidad Al Señor Dar Oportunidad De Confiar En El Señor Porque Ahora Estoy Entrando Un Puro Que Quería Justo De Eso Dividente Iván Porque ¿Qué Pasa? Porque Todos Nosotros Que Hemos Vivido Quiero Contarte Una Anécdota Que A mí Me Hace Mucho Reflexionar Que Muchas Veses Nosotros Nosotros Yo Me Considero Que Yo He Vivido Experiencia Del Señor Como Tú Como Todos Y Como Muchas Veses Te Pregunto Yo Me Pregunto Pero Yo Lo Sé Que Él Está Yo Lo Sé Que Él Provede Pero Tienes Esas Dudas Eso Es curioso Entonces Hace Uno Hemos tenido Una Peregrinación De Matrimonios Justo Hemos tenido Un Encontro Con Vidente Iván Donde Uno De Peregrinos Típico Eso Convertido Hace Tres Meses Retiro De Maús Y Tal Y Hace Una Pregunta Evidente Iván Lo Hace Pregunta Dice Ves Virgen Todos los Días Yo Cada Vez Cuando Me Levanto Tengo Que Pensar Es Verdad No Es Verdad Existe No Existe Pero Tú Dice Tú No Tienes Fe Entonces Nosotros Y Que Conocemos Iván Un Poco Porque Iván Es Un Carácter También Y Dios Dice Tú No Tienes Fe Y Es Verdad Porque Dice Fe Es Creer En Algo Que No Ves Pero Eso No Nece Eso Es Certeza No Y De Una Parte Es Verdad Entonces Y Un Momento Digo Que Buena Pregunta Dice Y Tú Cómo Vives Con Eso Y Una Respuesta Que A Me Me Ha Tocado Mucho Que Me Ha He Reflexionar Dice Sí Pero Yo Estoy En La Escuela De La Virgen Donde Virgen No Ha Quitado De Ser Vago De Ser Egoísta Donde Dios No Ha Quitado Todas Esas Cosas Humanas Y Eso Es Justo También Eso Que Te Quiero Decir Que Tan Guad Creo Esas Experiencias Del Señor Incluso Ellos Que El Que Lo Ve Todos Los Días Tiene Esas Momentos De Repartir Y Probar Otra Vez Y Confiar Y Fíjate Que Yo Esto Siempre Que Lo Plantean Mucha Gente Yo Siempre Pongo El Mismo Ejemplo Que Es Los Apóstoles O sea Los Apóstoles Conocieron Al Señor Intimaron Con Él Hicieron Milagros En Su Nombre Y Sin Embargo Llegó El Momento Crucial Y Unos Se Quedan Dormidos Otros Salen Corriendo Otro Le Vende Y Al Final Pues Un Desastre Todos Porque Sin Ayuda De La Gracia Por Muchas Pruebas Que Sin Entrar En Detalles Pero Has tenido Oportunidad De Conocer Al Padre Yoso También Háblanos Un Poco De Cómo Fue Esa Experiencia O Qué Te Transmitió El Padre Yoso Que También Es Muy Mayor Tiene 75 Años Y Le Echamos Mucho De Menos En Međugorio Sinceramente A mí Padre Yoso Cuando Lo He visto Tú Lo Sabes Yo Después De Muchos Años Yo Tenía Oportunidad De Conocerla Y También Gracias A ti Eso Era Hace Unos Meses Cuando Estuvimos A Zagreb Pero Una Persona Yo Oyendo Muchas Historias De Y Todo Que Ha Vivido Y Sé Timo Vidente O Visto Películas Y Tal Pero Nunca A A Ver Una Persona A Parecía Cuando Dimas Como Estaba Un Poco La Dolor De Espalda Caminado Parecía Que Va Bien Menos De Entrar Pero Como Que Estaba Una Nube Porque Todas Las Cosas Que Estaba Hablando Parece Que Están En Una Oración Continua A Mí Esto Que Me Tocó Mucho Que Todas Las Cosas Porque Bien Poder Decir Yo Estuve Presente A Intervista Que Más Hace Tu Entonces A Mí Me Tocó Eso Yo Que Me Quedó Más Era Con Eso Con Cada Pregunta Que Tú Haces Que No Una Disposta Es Una Cosa De Sara Es Una Cosa Que Sale De Adentro Una Cosa Que No Sale De Él No Se A Mí Me Ha Dato Esta Presión Un Hombre De Dios Pero A Un Rivel Un Poco A Más No Sé Cómo Decir Y Si Yo He oído Muchas Veces Eso Que Padre Dios Un Carácter Muy Fuerte Muy Duro No Yo De Verdad Eso Que Hemos Vivido Nosotros Yo Lo Ha Vivido Muy Dulce Muy Acogedor Pero Muy ¿Cómo? Estoy buscando Palabras Justas ¿Cuánto Se Necesita? No Oso Nada Demasiado Lo Que Se Necesita Entonces Pero Me Presencia Del Señor Nel Nel So Cómo Decir Sabes Que Una Persona Muy Bien Más Allá Oye Nada Instagram Nos echa Entonces Te quiero Agradecer Que Hayas Estado Este Rato Con Todos Nosotros Agradecer A Todas Las Personas Que Se Han Conectado También Y Oye Que Igual Que Nos Podemos Conectar Todos Por Redes Sociales Hay Una Red Social Bastante Al Hilo De Red Gospa Que Es La Red De La Oración Y Nada Pues Que Un Abrazo Fortísimo Para Todos Vale Nicola Hermano Muchísimas Gracias Por Esa Invitación Gracias De